Vamos a escaparnos, tranquilízate ya No te pongas muy tenso, vas a explotar Así que ya fue, tira todo y a volar Y sé que no te gusta mucho estar acá We have a different vision, he says, I know it's wrong But I wanna change it, I wanna change it, I want to change it Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, acércate a la dimensión Mira, tu tiempo es un resplando Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, alejate de la dimensión Mira un poco a Tu alrededor Mira atrás, decime qué ves Generaciones atrapadas en la TV Solo hace falta ponerse a pensar Que muchas cosas que nos dicen están muy mal We have a different vision, he says, I know it's wrong But I want to change it, I want to change it Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, acércate a la dimensión Mira, tu tiempo es un resplando Corré, aparece lo que clay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre, aparece lo que hoy vives Mañana muere, alejate de tu dimensión Mira un poco a tu alrededor